¿Mamá? Será mejor que nos vayamos. Ya es tarde. Sí, hijo. Vete. No hagas esperar a tu bebé. ¿Luego vivirán aquí? ¿Aquí en la mansión? Madre, este es nuestro hogar. Claro que viviremos aquí. Esa es una noticia que me alegra mucho, querida. Tenía miedo de que no se quedaran aquí. Madre, no tienes nada de qué preocuparte. No te haremos sufrir más, lo prometo. Queremos mudarnos mañana lo más temprano posible. Así es. Pero solo si queda una habitación para nosotros, no te preguntamos. Por supuesto que sí, hija mía. Si los extraños tienen una, ¿por qué no la tendrían ustedes? ¿Pero qué pasa, Timme? ¿Vivirán aquí de ahora en adelante? Por desgracia, hijo mío, lamentablemente. No sé qué hicieron para convencer a tu abuelo tan fácilmente. Desde ahora vivirán aquí. Y además ese hombre va a trabajar en la empresa. El abuelo sabe lo que hace. No te preocupes. Madre, la casa es muy grande. No creo que haya problemas. Y además podrían ser de mucha ayuda. ¿A quién quieres engañar? Sus intenciones no son para nada buenas y están llenas de mentiras. No me da ninguna confianza. Que Dios proteja a tu pobre abuelo. Ay, estoy tan preocupada. Bueno, cariño, vámonos. Primo, quiero decirte algo antes de que te vayas. ¿Qué cosa? Nos hicimos cargo del asunto durante tu ausencia. ¿Qué asunto? ¿A qué te refieres? Seré el director general adjunto. Sé que los hice enojar a todos y actué impulsivamente. Lo lamento mucho. Veo que estás devuelta en la familia. Me alegro mucho.